Hola, bienvenidos. Un saludo a todos los seguidores de Cuba Debate. Vamos, bueno, una vez más a tratar de hacer un análisis, de dar algunos elementos sobre algún tema de la actualidad internacional. En este caso nos vamos a centrar en Colombia. Si usted es una persona que por lo general sigue las noticias, que le interesa lo que está sucediendo en el mundo, seguramente sabrá que desde hace ya algunos días hay manifestaciones masivas, fuertes, en Colombia, en diferentes ciudades de ese país. Unas manifestaciones que inicialmente comenzaron por una reforma fiscal que el presidente Iván Duque presentó al Congreso, una reforma fiscal que si bien tenía el objetivo de enfrentar toda la difícil situación que vive Colombia, como el resto del mundo, debido a la pandemia y a otros factores, bueno pues esta reforma fiscal afectaba los intereses sobre todo de la clase media y las clases más pobres. Comenzaron las manifestaciones, hubo una gran violencia policial, de hecho se está reportando más de una veintena de muertos en horas recientes y a pesar de que el presidente Iván Duque retiró esta propuesta de reforma fiscal, quizás para calmar ese clamor, ese malestar popular, bueno pues no lo consiguió. Y esto nos lleva a nosotros a analizar algunos elementos que son, vamos a decir, la base de lo que está sucediendo en Colombia. En primer lugar, ya las personas no están saliendo a la calle, no solamente por esta reforma fiscal que fue retirada para volverse a presentar, vamos a decir, maquillada con otros elementos, quizás para que pueda pasar, sino por toda esa violencia policial que vivió el país durante los últimos días. Las personas están protestando contra eso, con mucha violencia, también con una gran reacción, hay heridos, hay, como decía, más de una veintena de muertos, hay incluso violaciones según algunos medios de prensa. Hay otro elemento importante y es que no podemos entender lo que sucede en ese país sudamericano si no comprendemos de que es un cúmulo de condicionantes que han llevado a estas manifestaciones. Si nosotros recordamos, hace algunos meses hubo manifestaciones también enormes en las calles de diferentes ciudades de Colombia. A cada rato se escuchan las reacciones populares en ese país. Estamos hablando de un país donde se han asesinado a cientos de líderes sociales e indígenas, un país sumido en la violencia, sumido también en la crisis, que como todo gobierno neoliberal y como todo país que funciona bajo el precepto neoliberal, bueno, siempre vamos a decir que la carga o las soluciones caen sobre las espaldas de los más pobres. Es decir, esto es un elemento importante para entender lo que sucede en Colombia. Estamos hablando de un cúmulo de cosas y que el último detonante ha sido precisamente esta reforma fiscal, esta propuesta de reforma fiscal. Hay algo interesante también y ha sido la reacción de la clase política, al punto de que Twitter tuvo que censurar un mensaje del expresidente Álvaro Uribe, una figura importante dentro de la política del país en el mensaje en el cual Uribe llamaba a usar la fuerza policial contra las personas. Y queda un elemento que es obvio también y quisiera dejarlo para la reflexión. Y una vez más, la doble moral, el doble rasero a nivel internacional. Más allá de Naciones Unidas y algunas organizaciones no gubernamentales que se han proyectado al respecto, nos preguntamos dónde está la OEA, dónde están los pronunciamientos del gobierno de Estados Unidos o los pronunciamientos de los gobiernos de derecha o el pronunciamiento del Grupo de Lima o todas estas instituciones que tan preocupados siempre han estado por lo que ha sucedido en Venezuela, lo que sucede en Nicaragua o lo que sucede en Cuba. Más allá del doble rasero, hay otro elemento y con esto quiero finalizar. Recordemos que Iván Duque ha sido un presidente que ha utilizado mucho el tema de Venezuela para maquillar, para desviar la atención de los problemas internos y obviamente, y esto lo demuestra, no le ha sido suficiente. La situación en Colombia es tan tensa que va a ser muy difícil para el presidente tratar que los colombianos sigan mirando hacia otro lado para olvidarse de los problemas internos. La situación en Colombia es tan tensa que va a ser muy difícil para el presidente